Hola, hola chicos y chicas. Aquí estamos una semana más para hacer un nuevo dictado. Vamos allá con el dictado de esta semana, que va a tener solamente tres oraciones, ya lo veréis. Lo primero que vamos a hacer es repasar cómo vamos a trabajar, aunque lo sabéis perfectamente. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Leeremos juntos el dictado una primera vez. Después, escribiremos el dictado mientras yo lo leo por segunda vez. ¿De acuerdo? Y por último, en tercer lugar, repasaremos el dictado mientras yo os lo vuelvo a leer. De esta forma podemos completar palabras que se nos hayan quedado sin escribir, o palabras en las que hayamos tenido dudas, o palabras que se nos hayan escapado, palabras que tengamos que corregir. ¿De acuerdo? Y luego, en cuarto lugar, corregiremos nuestro propio dictado, ¿vale? Vamos a corregir nuestro dictado. Yo os lo pondré en la pantalla, vosotros mismos seréis los que podáis corregir los errores que hayáis tenido. ¿Qué regla ortográfica vamos a trabajar en este dictado? Vamos a trabajar una regla ortográfica que trabajamos en el dictado anterior. Y es que delante de B se escribe siempre la letra M y no la letra N, como en este ejemplo. La gamba baila con la lombriz. Fijaos que es exactamente el mismo ejemplo que vimos en el dictado anterior. Gamba, M delante de B, lombriz, M delante de B, ¿de acuerdo? Y lo mismo sucede con la letra P. Delante de la letra P siempre escribiremos M y nunca N. Fijaos, el trompetista toca al compás. Trompetista, M antes de P, compás, M antes de P. ¿De acuerdo? Todos mucha atención. Y vamos allá, con el primer paso del dictado. Os lo voy a leer por primera vez. Escuchadme con atención. Las abejas de un enjambre, coma, hacen un ruido llamado zumbido, punto y aparte. Isabel y Blanca, coma, están jugando a la comba, punto y aparte. La hierba del suelo es como una alfombra, punto y final. Esas tres oraciones son las que van a tener nuestros dictados. Habéis escuchado que en las dos primeras oraciones tenemos que poner comas. Ya veréis cuando lleguemos cómo las tenemos que poner. ¿De acuerdo? Por supuesto, he dado por hecho que tenemos el papel preparado, la hoja graduada, hemos puesto el nombre, la fecha, nuestro título, que es dictado. Y tenemos el lápiz de grafito y el lápiz rojo preparados con la punta bien afilada y la goma. Por si acaso tenemos que borrar algo. Vamos allá. Vamos a ir con la primera oración. Como es muy larga y lo primero que hacemos es separar las palabras, lo vamos a hacer en dos turnos. Vamos a separar la oración, las palabras de la oración hasta la coma y luego la haremos con las palabras que van después de la coma. ¿Vale? Vamos con el segundo paso. Vamos allá. ¿Vale? Con el de escribir el dictado. Os leo la primera parte de la oración para que separemos las palabras. Las abejas de un enjambre. ¿Vale? Vamos a separar con palmas esas palabras. Conmigo, ¿eh? Que os quiero oír. Las abejas de un enjambre, coma, hacen un ruido llamado zumbido. Y ahora vamos a separar con palmas la segunda parte de la oración. Hacen un ruido llamado zumbido. Punto y aparte. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, fijaos, cinco palabras antes de la coma y cinco palabras después. ¿Veis? La coma es eso que tenemos en mitad de la pantalla. Vamos allá. Ahora sí que sí. Lápices preparados. Yo os dicto despacito. Acordaos que la primera palabra de una oración siempre, siempre, siempre va con mayúscula. ¿Vale? Vamos allá. Vamos allá. Las abejas Las abejas de un enjambre, siempre, 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 siempre. Un enjambre, siempre, 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 siempre. Un enjambre, siempre, 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 llamado zumbido. Punto y aparte. Acordaos que eso quiere decir que la siguiente oración empieza en una línea nueva. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá con la segunda. Empezamos oración. Y acordaos, en caso de tener un nombre propio en mitad de la oración, también lo escribimos con mayúscula, ¿eh? Vamos a separar las palabras con palmas de esta oración, ¿vale? Isabel y Blanca están jugando a la comba. Vamos todos juntos, a la de tres. Una, dos y tres. Isabel y Blanca están jugando a la comba. ¿Cuántas palabras tenemos en esta oración? Ocho palabras en total, fijaos. Tres antes de la coma y cinco justo después, ¿vale? Vamos allá, lápices preparados y escribimos. Isabel y Blanca. Isabel y Blanca, ¿para el coche de la igualdad? Coma. Están jugando. A. La. Coma. Punto. Y aparte. Ya tenemos las dos primeras oraciones. Nos queda la última. Venga, vamos allá. Os la leo y separamos palabras. La hierba del suelo es como una alfombra. Vamos a separar con palmas. Ya. La hierba del suelo es como una alfombra. ¿Cuántas palabras tenemos en esta oración? Ocho palabras. Nuestras últimas ocho palabras del dictado. Lápices preparados. Acordaos que era punto y aparte. Empezamos oración nueva. Vamos allá. La hierba. Del suelo. Es como... Onde... 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 Alfombra. Punto y final. Ya tenemos nuestro dictado. Vale. Ahora ya sabéis lo que hacemos. Os dejo 30 segunditos para que lo leáis vosotros en silencio. Os fijéis bien en si tienen sentido las frases, habéis escrito todas las palabras bien o nos hemos dejado alguna letra. ¿Vale? Repasadlo tranquilamente. Y vamos con la tercera parte del dictado. Repasamos el dictado mientras escuchamos. Vamos allá. Os lo leo, ¿vale? Venga. Las abejas de un enjambre, coma, hacen un ruido llamado zumbido. Punto y aparte. Isabel y Blanca, coma, están jugando a la comba. Punto y aparte. La hierba del suelo es como una alfombra. Punto y final. Este es nuestro dictado. Ya lo tenemos. Muy bien, chicos. Muy bien, chicas. Genial. Y ahora vamos. Vamos con el cuarto paso. Y muy importante también, porque cuando realmente aprendemos cómo se escribe cada una de las palabras que utilizamos es cuando corregimos el dictado. Así que vamos allá. Os lo pongo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Ahí lo podéis ver fenomenal. Y nuestro amigo el Minion, que nos acompaña siempre en todos los dictados. Vale. Ya sabéis. Hacemos lo que hacemos todas las semanas, ¿vale? Vosotros cogeis una pintura verde y comparáis vuestro dictado con el de la pantalla. Y todos los fallos que hayamos cometido los escribimos tres veces, ¿vale? Porque es la forma de aprendernos cómo se escribe cada una de las palabras que utilizamos en los dictados. Muy bien, chicos y chicas. Fenomenal. Nos vemos la semana que viene con otro dictado, ¿vale? Un beso gigante para todos y para todas.